¿Qué tal gente? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿No? ¿Qué viernes papá? ¿Hoy qué es? ¿Hoy es martes? ¡Martes! Hoy es martes por las noches, martes por la noche. Bueno, quiero aprovechar que tengo que modificar esta hermosa Gilera 150 Super Sport 1968. Sí, es una Gilera 150 Super Sport 1968. Si no me lo creen, busquen el video Gilera 150 1965-1971 y ahí les explico todo sobre este modelo. No es una jubileo, es una 150. Bueno, pasemos a lo que nos compete en este video. Gente, me gustaría compartir con ustedes un poco lo que fui aprendiendo con respecto a los dínamos de las distintas Gileras. Dentro de los distintos modelos de Gilera, hasta 1968 inclusive nos vamos a encontrar con dos tipos de dínamos. Los dínamos excitados a masa, que son los más comunes, los que vamos a ver en el 90% de las gileras, y los excitados a positivo, que son unos pocos al principio de los modelos. ¿Cómo vamos a distinguir uno u otro de estos dínamos? Es muy sencillo. Este, por ejemplo, de una 150 Sport, es uno excitado a positivo. Y todos los que dicen Gilera, son excitados a negativo o a masa. ¿Cómo nos damos cuenta? Los que son excitados a positivo, como en este caso los primeritos, los primeritos estos de seis campos, una parte del bobinado está a masa, ¿lo ven acá? ¿Ven? Sale el cablecito de la bobina, va a masa, y en la otra parte de la bobina, el comienzo o final, está aislado de masa. Si lo tuviéramos que comparar, por ejemplo, con los estatores que fabricamos o que le ponemos a las gileras, sería una media onda, o como las bobinitas de los ciclomotores, o de algunos otros magnetos, que una punta está al chasis, hace todas las vueltas sobre el núcleo, y después sale el cablecito. Bueno, esto, como veníamos diciendo, es un dínamo con excitación a positivo, que son los primeros que se fabricaron. Por ejemplo, esto es un 100. Luego, vinieron los excitados a masa, y la diferencia es que las puntas de los bobinados, perdón, dale con los bobinados, si, las bobinas de los campos, la bobina de los campos, bueno, el inicio y el final están aisladas de masa. ¿Ven? Pongámosle, este es el principio, este es el final de las diferentes bobinas, y están aisladas de masa. Bueno, si tenemos un dínamo desarmado, obviamente, y vemos que es uno de estos, que es un dínamo excitado a masa, que sus puntas no están vinculadas a chasis, lo que hacemos es, por ejemplo, poner el tester, medir continuidad, después agarrar, poner el tester en una punta del bobinado, hacerla rozar con la carcasa, para tener una noción de que no están las bobinas a masa. Después podríamos utilizar una batería, con la batería ponemos el negativo en el chasis, y con el positivo de la batería tocamos a penitas, rozamos la punta del bobinado, y no tendría que hacer ningún tipo de chispa. En el caso de este dínamo, que sería con excitación a positivo, como tenemos vinculado el negativo al chasis, lo que se puede hacer es levantarlo, o sea, desconectarla, esa punta que va al chasis, y repetir la misma operación que hicimos con el otro dínamo. Con eso tenemos una vaga idea de que estas bobinas no están vinculadas a masa, y que pierde rendimiento el dínamo. También puede ser que por dentro se haya pelado, se hayan unido un par de campos, y ya ahí estamos en otro problema. Pero eso son, estoy más o menos dando una noción de cosas sencillas, que podríamos hacer con poquitos recursos que tenemos en cualquier casa. Bueno, los núcleos de los dínamos. Bueno, acá lo que tenemos que controlar, es que el núcleo no tenga demasiada deformación en su colector, que el colector esté limpio, ¿ven? Se le pasa una hojita de sierra, una lijita suave, finita, no muy gruesa. Tratamos de ver que no estén golpeados los cables, los filamentos de cobre, muchas veces de pum, de apoyarlo en el piso, se van rozando, van perdiendo aislación, eso después hace que pierda rendimiento, una vez que entran en temperatura de trabajo. También, hacemos la misma operación, yo mayormente los pongo, como para tener una noción, de medianamente cómo están, pongo un positivo o negativo de la batería acá, y con el otro lo voy rozando por acá, y eso me da una vaga idea, de que por lo menos no están cortos, después si están unidos los cables por dentro, bueno, ya es otra cosa. Pero por lo menos, tengo una pequeña noción de cómo está. Bueno, seguido, lo armamos, lo ponemos en la moto, lo sujetamos bien, que esté bien firme, el colector tiene que estar bien centrado, controlamos de que no tenga salto, que no tenga deformaciones, porque tiene que girar impecable. ¿Sabían que esta ventanita que está acá, es para controlar la distancia entre el núcleo y los campos? Por ejemplo, así, ¿no? Se toma desde esa ventana, se toma esa luz que queda entre el campo y el núcleo. Tiene que estar todo limpio, sin aceite. Bueno, a ver, nos encontramos con la llilera, vamos a hacer de cuenta de que no tengo el regulador, no tengo el regulador de voltaje en esta moto, no tengo ningún cable conectado acá, ahora lo vamos a desconectar, y quiero saber si esto genera corriente, me gustaría saber si esto genera corriente, para ver si entro en el gasto, de comprar un regulador de voltaje mecánico o electrónico. Entonces, lo que vamos a hacer, en el caso de que vengan los cables, los desconectamos, en el caso de no tenerlos, ahora le vamos a explicar. Bien, vamos a hacer de cuenta de que acá nunca hubo ningún cable, me encuentro con esto. ¿No? Ya identifique, que este es un dínamo con excitación a masa, a negativo, por el hecho de que sus puntas, las puntas de los campos, están aislados de masa, ven, acá, este y este, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esperen que voy a tratar de poner el celular en el ayudante, acá, vamos a ver, vamos a ponerlo por ahí, espero que puedan ver, vamos a ampliar un pelín la pantalla, bueno, acá tenemos, que en todos los dínamo viene marcado, DF, y D positivo, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, en la parte donde dice DF, vamos a agarrar un cable, lo vamos a conectar, y la otra punta de este cable que conectamos, lo vamos a poner a masa, a negativo, ahí, vamos a agarrar, en ese caso, vamos a poner el tester, vamos a poner en corriente continua, lo vamos a poner en 20 volt, porque generador, este es un generador de 6 volt, 45 watts, 7 amper, como en la mayoría de las chileras, bueno, vamos a conectar el negativo del tester, con el negativo del chasis, a ver, si me deja, no me deja, a ver si lo puedo poner acá, entonces, ahí está, lo pinché, pinché el cable acá, muy bien, y ahora el positivo, lo voy a poner en la otra punta, en lo que sería D positivo, acá vamos a, voy a levantar este cable, acá que es el del carbón, que también al mismo tiempo, está con la punta del, ahí está, ven, acá está la punta del bobinado, de lo que serían los campos, también se une con el carbón, que va al colector, bien, bueno, esto no me gusta mucho, a ver, ahí quedó bien, sí, ahí quedó bien, bueno, voy a poner en marcha, y si el dínamo, está en condiciones, me va a marcar el voltaje, en el tester, así de simple, vamos a abrir la nafta, vamos a poner en contacto, la chilerita, a ver, no, es que, sí, bueno, la ch��, y gente que opinan le gustó bueno de esta forma tenemos la idea de que si el dínamo genera corriente este el dínamo su rendimiento máximo lo vamos a tener a partir de las 2200 vueltas o sea que ya las 2200 vueltas te entregó la totalidad de watts que puede generar como venimos mencionando en este caso 45 watts 7 amper 6 volt ustedes van a ver que si la aceleran llega a tirar muchísimo más voltaje pero no seguen por eso los dinamos son 6 volt y es lo que va a cargar una vez que pase por el regulador de voltaje va a regular la corriente si bien la característica la característica del dínamo es que ya genera corriente continua no así como pasa con un estator de una moto que es corriente alterna después hay que rectificarla en este caso ya sale corriente continua el regulador lo que hace es regularla el regulador de voltaje después vamos a hablar este vídeo es la idea es mencionar cómo se controla o cómo hacer para ver si el dínamo genera corriente después vamos a hablar en el próximo vídeo sobre reguladores de voltaje y los o sea los cuidados que hay que tener con respecto a los reguladores de voltaje pero en este vídeo la idea era comentar con ustedes todo sobre cómo hacer para este saber si el dínamo genera corriente eso es lo fundamental bueno ahora les voy a pasar a mostrar unos diagramas que gentilmente me los pasó el amigo javier que es el que me enseñó a hacer esto que les acabo de compartir a ustedes y acá está miren acá tenemos el diagrama de lo que sería el control de si genera o no corriente un dínamo con excitación a masa o negativo bien lo que acabamos de hacer acá tenemos el carbón positivo una parte una punta de lo que sería las bobinas de como es este de los campos acá tenemos la otra punta de la bobina de los campos que va a negativo como hicimos con el cable y de acá tomamos la medición ven voltaje corriente continua medición sin regulador de voltaje ahora para lo que sería un regulador de voltaje perdón dale con el regulador de voltaje para lo que sería un dínamo con excitación a positivo tenemos ven como les mencionaban al principio del vídeo una punta del bobinado de los campos está a negativo la otra punta del bobinado está aislada entonces lo que vamos a hacer el carbón positivo lo vamos a llevar con un cablecito a lo que sería df no hacemos puenteamos carbón positivo con la punta del bobinado de de los campos y acá vamos a tomar al positivo del tester mientras que el negativo va a estar a chasis simple se entiende carbón positivo hacemos un bypass con df ahí ponemos la punta del tester positivo la punta del tester negativo a masa y de esa forma vamos a controlar si el dínamo genera corriente y conviene comprar o este meterle mano al dínamo recuerden aislaciones de las piezas ya sea campos o núcleos una perfecta alineación del núcleo con respecto a su carcasa a los campos una buena masa o sea masa no en realidad que esté bien firme para que esto no se mueva la mayoría de los problemas dentro de este sector lo teníamos golpeaban para sacar la punta del dínamo quedaba deformada y ya no volvía a andar como antes cambiábamos los carbones los carbones de mala calidad o mal asentados a qué me refiero con esto un consejo que nos dio el amigo javier es que una vez que vos cambiás ya controlaste todo con que pusiste los carbones nuevos durante 300 kilómetros a la moto la usé solamente o sea sin usar las luces que la usés en marcha que la andes pero que no usé las luces para que no se genere chisporroteo acá entre el carbón y el colector y este no te cargue bien el dínamo a ver si me estoy olvidando algún otro detalle creo que no y cualquier cosita me lo dejan en sus comentarios ya saben que yo no soy mecánico mucho menos electricista lo que estoy compartiendo con ustedes son cosas que uno va experimentando va aprendiendo las comparten otras personas como por ejemplo javier que está muy empapado en todo este tema es más modifica los dínamo de 6 vol a 12 vol los dejaba él está mucho con el tema de java y ahora se estaba metiendo con el tema de las chileras a te agarra un dínamo y te lo hace 12 vol de 6 a 12 vol pero bueno así que eso que me enseñó yo lo comparto con ustedes porque también es un tema que me lo preguntaron ya en varias oportunidades así que espero que les sirva para los que de repente le gusta mucho el original para los que de repente no tienen plata no tienen ganas de armar algo dicen che me tiro a meterle mano al dínamo bueno espero que con estos pequeñas este estos pequeños consejos puedas este evaluar si te sirve o no dejar el dínamo ya saben son 45 watts una gran parte de esos 45 watts se te lo va a llevar el encendido y después te va a quedar otro poco para las luces así que bueno gente no se hable más el camino así es de corazón éxitos